La temporada pasada le vimos pasar las canutas en las situaciones más extrañas. Teniéndoselas con los jefes más exigentes. Si has visto chaleando, hoy es el primer día, estaría perdonado. Vamos a ver Miguel, déjate de tontería y saltazgo, tendremos que sacarte. Aquí no se chalea. Sobreponiéndose a las bestias más feroces y salvajes. Estos pasos se los das aquí y coja el lugar, ¿vale? Eso también ocurre, ¿eh? Me pisó. La madre que le parió. Metido en las tareas más repulsivas y desagradables. Y también en las más sacrificadas y rurias. Oye, Riete, pero mira qué goterones de sudor, ¿eh? No, 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 mira la diferencia. Ahora regresa en busca de nuevos retos. Los oficios y trabajos más extraños y más duros de Castilla y León. Porque, al fin y al cabo... Alguien tiene que hacerlo. Bienvenido, amigo telespectador, una semana más a Alguien tiene que hacerlo. El programa donde todos miran cómo uno trabaja. Para abrir la temporada hemos planteado un duelo entre dos profesiones muy distintas. Y, ¿cómo decirlo? Muy distantes, sobre todo en las formas. Por cierto, vaya madrugón que se ha tenido que pegar Miguel. Aún es de noche. ¡Sai lo rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Entre la maleza! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Otro día más! ¡Pues otro día más! Por decir algo. Otra noche más que madrugamos un montón. Para trabajar en estas cosas hay que madrugar tanto. ¡Aaah! Mira, el gallo cantando y todo. De verdad, dicen que al que madruga Dios le apoya. Pues a nosotros, la que tenemos. Bueno, ¿cómo se ha puesto por un pequeño madrugón de nada? Pues verá cuando se entere de lo que le espera por delante en el pueblecito palentino ese. Y hablando de pueblos, ¿qué diablos hace Miguel en Madrid? Porque esto es Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sé lo que estáis pensando, pero es que hay una buena razón. Buenísimas razones. Y si no, ya lo veréis en el programa. Hoy, hoy es un trabajo de los que a priori merece la pena, pero ¿será tan bonito como lo pintan? ¿Habrá tanto glamour? Os vais a enterar. Hay buenas razones para que estemos en Madrid. Y es que estos días es la capital de la moda, el fashion. ¿Qué razón tenía Lady Bacon cuando dijo que para estar guapo hay que sufrir? Madre, ¿qué calor estoy pasando con esto? Pero el mundo de la moda es así. ¡Uy! Mira, mira, Fernando. Modelos. ¡Ay, modelos! ¡Ay, modelos! Madrid, no, no puede ser que hoy Miguel se haya colocado en un desfile. ¿De pasarela a Cibelés? No, 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 imposible. Por cierto, aún no sabemos gran cosa del otro oficio. Quiero trabajar un día en una rajata. Las vacas cuando hay alguien extraño lo dicen que están tratando. ¿Saben tan bien? Sí, el olor allí, allí ya se están mirando hoy. Empieza a echar de comer. Echar de partos o alguna operación y ordeñar, ¿no? Dale, dale ahí. Estos, los que sean muy así no miréis esto. Venga, eso poco, va. En respuesta a las preguntas, estamos en Piña de Campos. Mira, están dando las siete y poco de la mañana y hoy vamos a trabajar de vaqueros. Muy buenas, José Antonio. Buenos días. Sí, Miguel. Sí. Estaba aquí esperando un poquito. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de conocernos personalmente. Ya sabes, ya te dije por teléfono que quiero trabajar un día en una rajata. Tengo experiencia. Cerdos, caracoles, no sé si vale algo para las vacas, pero... Bueno, es un trabajo más que duro, muchas horas y muy, no sé, de cosas imprevistas, ¿no? Es una rutina muy... Yo voy aquí todos los días. Todos los días hay sorpresas. Primero tienes que trabajar en lo que te guste, porque un buen trabajo puede ser muy bueno, pero como no te guste, vas todos los días a disgusto, terminas con un humor que no es el tuyo y cosas así. A mí me gustaban, me gustaban y estudié y luego pues no quise trabajar para lo que había estudiado. O sea, si te pregunto hoy qué vamos a hacer... Las normales, ¿no? Es limpieza, echar de... Echar de comer y hacer leche, que es con la idea que yo traigo. Y oceñar, ¿no? Pero después siempre pues hay pues o partos o hago una operación de alguna vaca... Pues me pongo en tus manos, empezamos por donde tú digas. Vale, pues te doy monos... Pues venga, nada, a cambiarse para no mancharnos demasiado, lo que sea. Y antes te he dicho que los de la ciudad nos han sorprendido muchas veces... Sí, 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 porque... Bueno, pues se va desverando el misterio. Pero el primer trabajo del día lleva a Miguel hasta una vaquería palentina. Allí tendrá que demostrar sus dotes de hombre de campo para intentar convencer a su jefe de que realmente vale para el puesto. Aquí poco trabajo hoy, ¿no? Sí, claro, aquí es... Dale al botón y poco más. Dale un poco al botón. Me voy a poner a echarle la mano que luego me tendrás que decir si... Si lo has hecho bien. Si hay contrato o no hay contrato y vas a decirme... Te has visto con las manos ahí cruzadas. Ahora está saliendo a un grado la leche. Para los que hace que no veían nata en la leche, ahí tienen la misma capital. Esto ya no se ve, te compras un chisme de leche y ya no hay nata por arriba. Bueno, pues esto ahora cuando llenamos esta garrafa, que son unos 40 litros para eliminarlo, y ya lo pasamos al depósito. Estos tanques son los que van... Esta es la buena, ¿no? Esto es lo bueno, estos son los que van a las máquinas expendedoras. A las máquinas expendedoras, vale. ¿Hoy os toca reponer? ¿Reponéis todos los días? Un día sí, un día no. Yo la simplemente la paso para acá. Ya hay que poner, el mensajero este, la pasas aquí y aquí. Vale. ¿Cuando se llene? Sí, ya puedes pasar. ¡Hala! Ahora, cierro la tapa. Cierro la tapa. La fe de los litros. Una esperada que se llene, después hay que llegar el esteto también. ¿Cuánto sacaremos hoy de leche? ¿Para pasteurizar? Sí, total. Unos 4.600 litros de tiempo para acá. Voy manchando un poco menos. Bueno, el primer día. Pero después, como te toca limpiarlo otra vez, ya vas apreciando. Lo que me digas es que tú lo pasas sin mancharlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vámonos, a ver si se puede pasar. El problema es que cuando estamos movilizando no podemos cortar. ¿No se puede cortar? No por la sala. Que al precio que va, como empiecen a descontárselo del sueldo, verás tú. No he puesto otra pérdida de agua. Manolo, ya está lleno. Mira, mira. Al contrario. Ponte al contrario. A ver, pongo un tubo aquí. Pongo ahí al borde y lo hace sin manchar seguro. No nos había pasado nunca. Tiene que pasar el día que grava la televisión. Venga. Esto pesa, ¿eh? Para adelante, para adelante. Dale, dale. Joder, qué puesta. ¿Cuánto pesa esto? Pues 380 kilos, así. Para el tránsito y mamelaje. Allí a la esquina izquierda. ¿No has desayunado hoy? Sí, sí. Pero, joder. Para moverlo. Espérate a ver. Bueno. Madre de Dios. Lo que pesa, tú. Ahora esto traerlo para acá. Sí, señor. Un clásico ya en todos los oficios. No hay programa en el que a Miguel no le toque tirar de mucho y escobas. Es una tarea donde lo que tienes que estar ahí es limpio y tener higiene y nada más. Es muy sencillo el manejo de hacerlo. Venga, te lo dejo ahí fuera, ¿vale? Venga, te lo dejo ahí fuera, ¿vale? Vaya a ser que metamos la pata. Pues aquí vamos. Habrá que ver a Miguel desenvolverse en este ambiente. Se ha propuesto trabajar como asistente en la Cibeles Fashion Week, en el desfile de María la Fuente. Vamos a ver cómo empieza esto. ¿Eres tú, Miguel? Sí. ¿Tú, Miguel? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, pues aquí está. Toda la vida, porque me toca cada marrón de trabajo que no digas tú. Yo espero que hoy pueda disfrutar un poquito. Este vas a disfrutar, no en lo que pensabas, pero vas a poder disfrutar. No me digas eso. No vas a poder estar con las modelos hasta después del desfile. Espera, espera, espera. Yo vengo a trabajar de asistente en un desfile de Cibeles Fashion Week, que es lo más que hay en España de modelos. Y aquí uno que viene a trabajar no está... Es un mundo de glamour, de todo bonito, precioso, lente a fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que las cosas hay que conocerlas por dentro, ¿no? Por fuera, ningún trabajo parece lo que luego es, ¿no? Pero hay que montar esto. Luego, lo que hay detrás, el mundo que tú dices, el mundo de las modelos, mientras ellas se visten, se maquillan, ahí solamente entran chicas. Las mujeres son profesionales y no puedes estar allí que la chica se esté cambiando y que se quede la gente mirando a ver. Alguien que viene como yo, de novato, que se olvide de esas historias. Ni tú, ni técnicos, ni camareros, ahí no entra un solo tío. Montaremos una pasarela con un plástico que sale de la fécula de la patata. No tengo que hacer... ¿Tú sabes fregar? ¿Tú sabes fregar? ¡Eh! ¡Eh! Me ha venido un desfile de modelos, no fregar. No, mira, pues no, aquí hay que hacer de todo. Colocarás mesas, colocarás un trípode o el fotocall. Habrá que fregar, habrá que limpiar. Ganas, ganas. Pero eso es como, eso es para cualquier trabajo. Es decir, la persona tiene que estar motivada. Y tiene que hacer cualquier cosa que se le pida. Mira, no están los tiempos para decir esto no lo hago o esto no, no. Venga, vale. Luego me dices si valgo para este trabajo o no valgo para este trabajo. Fágate punto de luna 10. Sí, sí. Vale. Si me llevas. Hecho. En tus manos. Vaya, vaya, vaya lo del bionbo de la moda. Ya está, ya está otra vez aquí. Oye, Lía, ¿estás visto a Miguel? Es que me escaquio ni me da tiempo. Estoy aquí, estoy aquí. Vamos, tenemos que mover el bionbo para que no se meta la gente, ¿sabes? Vale, vale. Este bionbo hay que ponerlo. Lo tenemos que clavar ahí dentro. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, por favor, la cámara. Cuidado, cuidado. Cuidado cuando cojas las ruedas que estás. A ver, por favor. A ver, cierra. Bueno. Si no tenemos aquí a toda la gente mirando, ¿sabes? Y por lo menos así, observamos un poco. Hombre del mundo de la pera. Yo pensé que tenía más que la muestrita, ¿no? Sí, sí, sí. La paliza de la pera. ¿Has visto todo esto? Pues imagínate quién va a tocarle ahora empezar a colocar la silla en los bancos. Vale, vale. ¿Eh? ¿Esto va a coger más estrés todavía a medida que se aproxime el desfile? Sí, sí. Pero vas a aproxime el desfile y olvídate. Porque llegas muchas veces muchos mireles. No te hablas de esto, tío. Pues venga, yo te espero aquí para montar esto. Espera, no, 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 no. Vamos a fregar. Hemos visto que tenemos las vasos sucias y tenemos que dar champán. Entonces, mientras me encargo ya de organizar cuatro cocinas de ahí, ¿ves fregando un poquito? Bueno, un poquito. Todos. Sabes fregar, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo práctica, tengo práctica. Yo te dejo aquí las cajas. Saco las cajas y te vas apañando con el este. Confía en mí, confía en mí. Venga, gracias, Miguel. Hasta ahora. Nada, nada. Esperita. Me río por no llorar, te oigo. Cachi la marsala, la macho. La gente de la moda... Hay algunos muy bajos, pero hay algunos que son... Mira, mira, mira lo que... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No, si lo que no le pase a este, irse hasta la semana de la moda de Cibeles para ponerse al final a fregar. Así se demuestra que para que el oro reluzca, antes hay que haberlo frotado. ¿Qué es? ¿Cómo pensabais en el mundo este? Yo también me las prometía más felices que la pera. Lo quito lavavajillas. Bueno, haremos con esto lo que podamos. A ver si es verdad lo que dice el anuncio, que cunde... A que ahora no hay agua caliente, ya verás. Joder, es que esto no sale, macho, ni para Dios. ¿Quién te vio aquí, tío? ¿Qué han bebido aquí? ¡Hala, ahí! Lo que pueda, lo que no, pues alguna se me corromperá. ¿Sabes? Las que estén muy sucias, igual se han roto por el camino. El buen trabajador es el que hace su trabajo y lo intenta hacer bien. Hay mucho esfuerzo y dedicación. Como yo te digo, esto es vocacional. Mi madre es que se pone mala cuando vuelve a hacer estas cosas. Mamá, tú tranquila. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que hay que hacer para ganarse la vida. Fernando, tú que sabes la historia. Diles que esto es de verdad, que en esto no está ensayado y me voy a fregar cuatro copas y el resto ya viene... No, no. Todas esas. 150 copas más o menos para que beba el famoseo y la gente que venga por aquí su champancito. Se lavan, se les da un desinfectante alimentario en los pezones y se secan. De regreso a la vaquería, José Antonio da las instrucciones oportunas a Miguel para un correcto ordeño, que es lo suyo, del glamour de la pasarela al de la sala de ordeño. Ahí es nada. ¿Alguna te quitarán las moscas para ahorrarlo? Sí, sí, ya he visto ya. ¿Alguna le gusta menos que la andemos aquí hurgando? ¿Vengo descolgando aquí? No, tienes que darle aquí, a ordeño. Vale, ¿está? No, 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 para abajo. Ah, sí, vale. Tengo las moscas aquí, anteca la presión. Vale. Y ahí está, ¿no? Ya ahí está, sí. Bueno, ya vamos retrasados, ¿eh? Las vacas cuando hay alguien extraño lo dicen tan trastro. ¿Saben tan bien? Sí, el olor allí, uy, allí ya te están mirando, oye. No me digas. Bueno, esto ya va más sin lado. No vayas fuerte, en 2000 ya has cogido una fiesta en serio. ¿Aquí no las ponéis música a las vacas y esto que está tan de moda? Tú lo has dicho, la moda. Es una moda, ¿sabes? Son animales de costumbres, entonces eso es a lo que la acostumbras. Y le ponen rock todos los días. Pues rock todos los días, ¿no? Oye, porque estello pueden dar un poco menos de leche. No, porque estas vacas, te voy a decir una cosa, digamos, están acostumbrados a más movimiento, ¿sabes? A más ruida, a más movimiento, entonces no suele afectarla. ¿Hasta cuánto puede dar? El año pasado habrá pasado de 18.000 litros. A una media de 60 litros diarios. ¿60 litros? Esta postura no se le ocurría ninguna hacer sus necesidades aquí encima, ¿no? Sí. Sí, porque no lo escucha. Claro, claro. O sea, que hay que estar con un ojo para arriba siempre, así. Eso puede pasar. Creo que solo me ha ocurrido una vez. Pero esta chica, bueno, yo creo que sí, me habría pasado a mí tantas veces que había ido. No le ha gustado a él. No, está. Espera, espera, para que se lo seque. Tienes que ir con seguridad, o sea, decidir. Vamos a poder tomar que yo. Vamos a poder tomar que yo. Para descolgar si era algo. Le damos vuelta boca abajo. No, dale vuelta boca abajo. Así. Así, vale. Las metes varias veces hasta que sale el agua más claro. Metis acá. Con tres veces debajo. Ya. Ahora coge aquí el spray. Ese... Ten cuidado con la que tiene la... ¿Eh? Para tener ese en el ojo. En la punta de cada pezón le das un... Le das un poquitito. Ahí está. Bueno. Tengo la vaca. A esta no le has caído bien. No, a esta no le... A esta no me ha caído. Ese es el trabajo que menos gusta. ¿Este? Sí. ¿Por? Pues tampoco es nada... Porque hay que agacharse. Bueno. Bueno, no te has equivocado muchas veces. He visto que te has equivocado una vez, pero has rectificado rápido. Se te ha dado bien. Se te ha dado bien, sí. Volvemos a la pasera de la Cibeles. A ver cómo le va nuestro chico para todo mientras prepara la misión asignada. Encargarse de que todo brille con luz propia. Fijaos cómo está esta copa. La marsala. ¿Pero qué han bebido aquí, macho? Este vas a tirarnos de ahorita ahí, eh. Como un campeón. Ahora las voy a dejar todas sin pelados. ¿Qué han bebido aquí, macho? No gastes tanto agua. Un copo o un estropajo. A ver. Hay un estropajo de metal. Que sea más metal que ese. No, no hay nada más. Esto es lo más metálico que hay. El otro raspa más. ¿Cuál? ¿El este? Sí. Y si no, si ves que no te caben los dedos, lo que haces es que metes uno, metes el otro. Con la... Correcto. Con la menor de edad y le dejas con un poco de jabón como ese, así que vas a ponerlo. Venga, vale. Si no, es que te vas a tirar dos horas, venga, para la copa. No heches tanto, venga. Abre la puta. Ahí la mar. Coge el cacharro, ábrelo. Ábrelo, échale un chorro de agua. Lo mismo que tiene de jabón, echa de agua. Primero de diez copas vas a acabar con el mistón. Vale, ahora dale. Lo mismo. Ahí un poco más. Ahí ya está. Esto punde mucho, no te preocupes. Bendita la hora que me viene yo para acá. Yo creo que su madre nos va a querer mucho después de esta. ¿Veis? Yo en casa. ¿Fregas en casa? Se nota que tienes lavavajillas. También. Me estáis haciendo fregar aquí como las olimpiadas, como si tuviera que jugarme la mallada. Yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo. Sí. Qué chila más, macho. Que si gastas agua, que si tal. Venga. Más vale que la novia la tengas ya, porque como tengas que encontrarla con esto, no va a haber suegra que te quiera. Eso es un consejo. Bueno, ¿cómo friegas tú? Yo friego con las dos manos. Mira, yo ya habría fregado esa y estaría ya con la segunda. ¿Cuánto tardas por cada copa? 30 segundos. 30 segundos por cada copa. Un minuto. Por cada copa tienes 150. Calcula cuánto vas a tardar. Lo que os digo, que gastas agua. Voy a hablar bajo porque lo me oyes. ¿Qué gastas agua? ¿Qué gastas detergente? Quítate el reloj. Como el resinero. Mira, está haciendo hemorias. Miguel. Ven, que no hay tiempo para pedir. Ven. Primero hay que escuchar y luego para que puedas hacer un trabajo bueno. Y te he visto chaleando. Hoy es el primer día y estaría petonado. A partir de mañana. Pero no se chalea. Aquí no se chalea. Me quedan nada más que, no sé, me queda media vida. Me van a sacar cantares, me van a hacer fregar ahora en todos los sitios donde vaya. Y si no, al tiempo. Un novia me pregunta, sí. Y yo que venía aquí a ver si trincaba una modelo bien, en condiciones. Digo, ¿no va a presumir? Vamos, estoy con un glamour ahora, fregando, que pa' qué. Venga, Clara. Las primeras horas trabajando como asistente, la diseñadora de Primer Rebel, no están siendo como Miguel esperaba. Eso sí, si piensa que lo peor ha pasado ya, está muy equivocado. Yo termino ya en cinco minutos. O diez. O cuarto de hora. A ver, un segundito. Un momentín, ayuda a Elias a mover. Mira, todos estos sofás se van a ese lado de allí. Venga, venga. Para hacer... Podéis arrastrarlos, ¿eh? Si queréis. Pues igual llevamos uno cada... Vale, se van allí que montamos ahí una especie de chill out. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. A ver, un poco más adentro, porque... Más adentro, porque aquí va a entrar otra fila de espectadores. Este aquí, a este lado. Ah, no, mira. Si pesa poco, o sea, se puede mover fácil. Que vuelva a la tarea, ¿eh? Venga, perfecto. Gracias, Miguel, ¿eh? Nada. Para eso estamos. María es la marca. Yo soy ayuda a esa marca. Ella no puede con todo. Yo tengo que suplantar y apoyar en ese terreno. Pero... También tengo que controlar... Cómo se hacen las cosas. En fin. Estaba aclarando. Hala, lo estoy poniendo todo suave. Venga. Venga, que no queda nada. Venga, que no queda nada. Muchas veces puede salir bien, como te pasaba al principio con los vasos. Que hacías un vaso al minuto. Al final has visto que se puede hacer el trabajo bien y hacerlo cada 20 segundos y has ahorrado tres veces el tiempo. ¿Qué tal, Miguel? Mira, acabando. No he roto ni una, ¿eh? Pasa y revisa. Están como los chorros del oro. Nadie ha tocado una copa, ¿eh? Se las ha currado todas, ¿eh? ¿De verdad? Que cada uno lo suyo. Tú le has puesto ganas. ¿Currar aquí en el mundo de la moda siempre es así? Pero... Pero no queden mil follones que montar aún. Pero uno se imagina que siempre, bueno, pues estar con los modelitos, que todo es muy bonito. ¿No has visto alguna modelo? Sí, alguna andaba por aquí, pero pocas. De pasada, ¿no? De pasada. De pasada. Lo guapo de los destiles es ir de invitado. Ah, vale. O sea, organizarlos es un marrón. Pues sí. Sí. Porque además se sugen imprevistas siempre, de cualquier momento. Te faltan materiales o se pierden materiales. ¿Y esto cómo lo solucionas? ¿Tú tienes contacto con todos lados o qué? No, vale, que los tengas. Y si no, a cambiar de plan. ¿Para currar esto qué hace falta? O sea, ¿cómo llega uno a trabajar aquí? ¿Llega por casualidad? ¿Tú cómo llenas todo esto? Mucha paciencia. ¿Por qué tienes que tener esto? ¿Por qué te gusta currar esto? Y que no tengas problema en no tener vacaciones. ¿Ya? Te voy a decir una cosa. Fíjate lo que me ha sobrado, ¿eh? Pero esas alabas sin jabón. Que no, que no las alabas sin jabón. Que están impecables todas. Vale, vale, vale. Venga. ¿Eh? Vaya pila de copas que me he tenido que fregar. Joder. Por ahí anda el jefe. En fin. La última copa. Echad un vistacito. Como premio jefe nos ha dejado tomarnos una cervecita. Así que... Voy a enseñar la marca. Mira, ahora vas a coger una... La horca. La horca, ¿eh? Tras el pequeño descanso hay que volver al tajo. En la granja de los hermanos Trova no se para ni un minuto. Tras pasteurizar la leche y ponerse al ordeño comienzan las tareas de cuidado, limpieza y alimentación de las inquilinas. Las vacas. ¿Sabías que se llamaba horca? No estaba mal. Venga, a dar de comer ahora. Así es. Eso todos los días. Todos los días, sábados y domingos. Sábados y domingos, días de fiesta y cuando te mueres. O sea, hay que ordeñarlas todos los días de la semana. Todos los días de la semana, todos los días del año. Lo peor, pues que no hay un día libre. ¿Por qué trabajo no cambiar es este? Estoy en este trabajo porque me gusta. Porque yo hice económicas, incluso estuve trabajando un año sin terminar de estudiar. ¿Eh? Y le dije a mi padre, y luego me colocaban en un banco, me colocaban en la fasa. Ya, si eres un empleado básico, yo entiendo que precio comparado a otros trabajos de sueldo con el horario, pues... Porque esto que estás haciendo tú lo hago yo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Trae. Coge bastante. Yo los tiro, ¿eh? Me cachi la mar. Que vamos a ver, si lo que buscamos todo el mundo es tranquilidad, estar sentados en una oficina, calentitos en invierno, fresquitos en verano con el aire acondicionado, ahí vas tú y te pones aquí a las vacas. Como dice el refrán, ¿sarna con gusto? No pica, efectivamente. Ser humano somos muy raros, ¿eh? Bueno, más o menos lo tenemos. Está, no, está bien, lo has hecho bien. Tengo al jefe con la jefa, repasando lo que va a ser el desfile. Yo ahora ya he terminado las copas, gracias a Dios, después de seis millones de copas, así que... Vamos aprendiendo, gracias a Miguel, que en este mundo de la moda hay muchas tareas que poco tienen que ver con el glamour y las lentejuelas, y sí con los pequeños detalles, los que requieren remangarse sin miedo. El que haya el feeling es algo que puede suceder o no, pero cuando alguien hace algo con pasión porque le gusta, eso es lo más importante. Hay modelos, no resisto la tentación, un sitio con modelos, yo no tengo nada que hacer. Ligaré aquí, le voy a echar narices. Me siento. Hola. ¿Habláis español? No, 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 no sabes lo que... ¿Qué quieres hacer después de... ¿Qué quieres hacer después de... ¿Qué quieres decir? Sí. Sí, por supuesto, estamos en Madrid. ¿Puedo ir con eso? ¿Por supuesto? Sí. ¿Y si sabes un buen lugar, es un buen lugar. Hombre, que si conozco sitios en Madrid, así conozco sitios en Madrid, así. Lo vais a pasar, teta, a tus cosas, a tus cosas. Mira, os voy a contar un par de sitios. ¿Un segundo de tiempo? ¿Pasáis por esas dos sillas que veis ahí? Check it out everyone. Sí, sí, te estoy entendiendo. No, que me acuerdo la última vez. No hace pose. Vale. ¿Vale? No stop. No stop. No stop. Da igual físicamente lo que... cómo puede aparecer, que es su trabajo lo que cuenta. Y gente honrada también. Eso es importante. Que vosotros os hayáis enterado de lo que tienen que hacer. No tengan ideas, me tocará mi desfila. El carro es aquí, es... You go walking. ¿Cuánto hablo, eh? Y aquí es... Pues hay que quitarse el sombrero, sí señor. Parecía que no iba a resistir en la granja ni media hora y poco a poco va superando etapas como un titán. Vamos a por más. Miguel. Dime. Mañana sale un anuncio que tengo puesto para empleados. Sí. Así que, oye, igual... igual te gusta. Mira, a ver. Aquí vamos a lo esencial, ¿se paga bien? Oye, se paga. Ya estamos. Lo de bien o mal ya es opinión tuya. Cobras todos los meses, eh, hasta ahora. Sí, pero ya cuando vosotros ya lo dices, o bueno, se paga y tal. Malo ya. Ya veremos a ver cuántos españoles llaman. ¿Qué pasa, que no hay gente que quiera trabajar en esto ahora o qué? En España no. Mira, yo entiendo también a muchos que no quieren estos trabajos. Va repasando detrás de mí, quiere decir que no lo estoy haciendo muy bien, eh. Bueno, eso no es que... Ojalá lo habrían hecho todos si he tenido así. Te lo vais a dejar hoy mejor que ningún día. Bien, lo has hecho bien, lo has captado rápido. Bueno, un poco lento al principio, hay que ir más deprisa, ¿no? ¿Quieres un paquete más? ¿Te has oído? ¿Eh? ¿Quieres un paquete más? No sé, tú verás, ¿hay suficientes con estos? Vale, sí, pero vale. Pues ya está, dice el jefe que vale, pues vale. Muy bien. Faltan poco más de dos horas y media para que arranque el desfile de María la Fuente. Los nervios y las prisas aumentan por momentos. Por supuesto, también en lo que a Miguel respeta. Miguel. Ya, este se pierde. Vamos. Miguel, venga. Siempre me pillan allá. Sí, ¿ves por allí? Este va a ser el cañón para el desfile, ¿vale? No, 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 no. No está centrado ahora. Lo tenemos que meter para acá, Goyo. Centrado, ¿eh? Bueno, por aquí puedo andar. Ah, no, yo no, yo tengo que dar ejemplo. Yo tengo que dar ejemplo, es decir, yo nunca puedo exigir a nadie que haga un trabajo que yo no lo haría. Es decir, yo soy el primer involucrado dentro del trabajo. Y si yo lo sé hacer y lo puedo hacer, tú igualmente lo puedes hacer. Esas bridas, sí, esas de ahí tráelas. Menos dando bridas, porque vamos enchufando. Espera a ver si te lo sujeto un poco. ¿Puedo subir acá? Sí, y te lo levanto un poco, venga. Ahí va. Ahí va. ¡Otra gente! A ver, Miguel, Elías, y cogeis esos dos bancos que los traeis. Dejáis. Ya veis que esto se ha convertido en una auténtica locura. Muebles, gente, ropas, todo moviéndose a toda prisa de un lado a otro. Y con Miguel en medio, claro, ¿ayudará o estorbará? Os voy a decir una cosa. Esto ni fashion, ni moda, ni cibeles, ni historia. Todos somos montadores puros y duros. La siguiente entera es que nos toca dar la leche a los terneros. ¿Y a qué que se la hagas? ¿Directamente le pones el cubo y ya está? Pues sí, a una vez le quitas, dejas un techo con mano así. A estos dos, ¿no? Mira cómo se están poniendo los tíos. Los tíos o las tías, creo que son tías. Madre, este está como jala. Ya se ha trincado el cubo. Que sí, hombre, que sí. Rebaña ahí lo que quieras. Dale, venga. Venga, vamos. Ya ha valido. Madre, cómo se lo jalan, a qué velocidad. Pues pues hay velocidad para comer. Este, venga. Que es el siguiente. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres también? Bueno. Eh, tú ya has comido. No. No. Quita para allá. ¿No quieres más? Venga, eso poco, va. Está muy flaco. Echa para allá. ¿No quieres más? Me lo llevo, eh. Pero bueno. Vala, me lo llevo. No quieres más. Todo es el poner, no vamos a decir todo, pero la gran parte es poner interés, ¿no? Y nos hemos llevado sorpresas, eh. Nos hemos llevado sorpresas agradables. ¿Para qué terneros son? Estos tres. Toma, toma, a ver. Mira, mira. Mira. Algunos se lo comen rápido, ¿eh? Vale. Uy, nos sorben con una rapidez. Vale, ya está. Venga. Listo. Yo creo que influye también que las personas sean nerviosas, ¿no? No eres nervioso y te puedes bloquear y no se te queda en la cabeza. ¿Que me estás diciendo en serio, sí? ¿Está pariendo una vaca? Creemos porque no se ven aspectos fuera todavía, pero creemos que viene mal el, mal la posición. Sí, sí. Venga, vamos a ver esa que está de parte. Sí, vamos a verla. Estamos viendo lo que hay tras las bambalinas de un desfile de la Cibeles Fashion Week, donde hoy está trabajando como asistente nuestro amigo Miguel. Poco más de una hora para el comienzo del desfile y aún hay que acondicionar el lugar para albergar al público. Blancas por las negras. Solo blancas. Solo blancas. La jefa, que está súper ocupada ahí. Yo creo que no hay más sillas blancas para allá. ¿Quedan sillas blancas allí? Sí. Estés donde estés, hagas lo que hagas, tenga la profesión que tengas. Para mí lo natural es ser normal. Tenemos que girar la silla. ¿La silla? Venga, va. Dios, esto pesa, ¿eh? Hay que girarla para dónde? Para acá. Tiene chat. Le dije a Miguel que se iba a comer un trozo de fotocall sí o sí, pero dice que puede que este sea gratis. Pues venga, vamos. Aguanta. ¿Está? Venga. Dos, tres. Un poco para atrás, ¿no? Un poco para atrás. Venga, dale. Ahí. Igual demasiado, ¿no? Igual un poco para allá. Sí. Venga. ¿Podemos ahí? Hemos montado un desfile teniendo nada. Cuando habéis llegado no había nada. Y cuando os habéis marchado habían pasado un montón de cosas. Y eso se ha montado en cuatro horas. Cinco horas. Y un equipo pequeño. Por eso es tan importante que la gente se involucre. Siempre. Trono. Más. Tiradlo un poco para allá. Espera que pesa, espera que pesa. Debe estar cansando. Ahí. Así. No me escaqueo, ¿eh? No me escaqueo. Bueno, sí. Me estoy escaqueando de Miguel porque me está pegando una hoy. Pero vamos, tremenda. Yo pensé que iba a ser esto bastante más relajadito. Como sentadito en el sofá. O probando algo a los modelos. Qué va, qué va, qué va. Estamos a media hora de que empieza el desfile. Fijaros ya la paliza que nos hemos dado. Después de fregar la pila de copas que no tengo que fregar. Después de montar el fotocall, colocar todas y cada una de las sillas que veis y todos los banquitos. Empieza la música, va a empezar el desfile. Yo me voy a quedar aquí a ver si Miguel se olvida un ratito de mí de verdad y me deja descansar un poco. Ocho de la tarde, no engaño. Ocho de la tarde, llevamos así desde las dos de la tarde. Gracias, Mervus. Uno de cara y uno de cara. Va terminando la jornada en la baquería. Pero antes de conocer el veredicto del granjero, Miguel tiene otra oportunidad de sumar algún punto más. Se ha presentado un parto repentino y le va a tocar ejercer como comadrona improvisada. Espero que no se nos desmaye. Esto sí que no estaba preparado. No, no, eh. Ni previsto. Ni previsto. Estos los que sean muy así, no miréis esto. Dificultades en el parto. Dos terneros gemelos a los que les está costando ver la luz a pesar del intenso esfuerzo de los cuatro granjeros. ¿Qué preferís, que salgas macho o hembras? Hembras. Hembras para que... Para que darles para... Para producir, ¿no? Bueno, a ver si hay suerte porque viene otro. Bueno, un parto. Te ha salido mejor de lo que... Y ha sido un parto muy limpio porque te podías haber mojado entero de los líquidos de la vaca. No ha tenido pujos, no ha salido el agua disparado. Última tarea del día en la granja. Claro que para acabar, a Miguel le queda por poner la guinda al pastel. Aunque bueno, no es exactamente ni pastel ni dulce lo que le espera. ¿Qué es lo que nos queda? Pues limpiar esto. Toda esta zona de aquí, que es la que me tengo que limpiar hoy ahora. Para darle relevo que tiene que hacer otra cosa. Pues a la fregar. Espero que haya disfrutado el programita de hoy, ¿eh? Porque vaya telita. Pues no lo oléis, pero huele de maravilla, chicos. Al principio puede molestar el olor. Fernando, diles cómo huele. Diles tú cómo huele. A ver que ya estamos removiendo las conciencias. Yo como ensaladas y, oye, parece que no es tanto. Hala. Me llevamos ahí para la arceta y lista. Estas juguetas que veis no es para ir precisamente, ¿eh? Ya os lo he dicho. Bueno. Yo he visto desfilar así. Creo que se hace así. Pero bueno, no estoy aquí para el swap. Estoy para aquí para... Lo siento, aquí no podemos entrar. Ya están las chicas para abajo, las modelos, pero no me dejan entrar ni a mí. Así que no os digo nada. Adiós. María, yo a mí me habéis visto que no he parado en todo el día. María no ha parado tampoco. Tú no la has visto porque no te he dejado entrar donde las niñas. Pero si hubieses entrado, hubieses visto que María se encontraba en la misma situación. Bueno, yo creo que está ya prácticamente todo. ¿Cómo ha cambiado la película, eh? Desde que empezamos a montarlo, fallace como... Ojo, que no quiero ni saber el tiempo que hace que llevamos montando toda esta historia. Que parecía una biblioteca como desvencijada y abandonada. Oye, ¿cómo se ha convertido en una sala para el desfile, eh? Bueno, estamos terminando de dar los toques, acomodar y empezamos. Miguel, Miguel. Ya está todo, ¿no? Nosotros nos despreocupamos, ¿no? Nosotros nos preocupamos de momento. Dejamos libre. Nos ponemos atrás. Vale, vale. Bueno. Pues casi está todo. Bueno, se acabó. Se acabó el trabajo ya. Todo montado y un desfile en marcha. Así que nosotros, mirad, como si fuéramos un fashion victim más. Bueno, me falta una cosa. Me falta una cosa. Me falta saber si Miguel, mi jefe por hoy, me va a dar la probado. Habría pasado la prueba, sería apto para trabajar como asistente en los desfiles de modelo. Efectivamente, ha llegado el momento de la verdad. Miguel jefe, ¿supera a Miguel Currito la prueba de asistente? A lo mejor no has hecho tu trabajo lo mejor que podría ser. Es tu primer día. Si habría día yo te daría un ocho y medio. Es tu primer día. Yo también te contrato. Acabamos, amigos. Primera prueba superada. Veamos qué dicen de él en la granja de vacas. Hombre, a ver, la valoración final puede ser que has pasado la prueba, pero hay que trabajar con más energía. Hay que moverse más. Habría que moverse más. Ir a otro ritmo. Mira, no sé si me lo he ganado o no. Por lo menos este vasito de leche sí, ¿eh? Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, no... De la leche, salud. Y ese alimento. Hay que tomarse leche de esta buena. Mira, mira cómo va a hinchar la botella. Leche, leche, sí señor. Le hemos quitado y le hemos puesto. Ni buena ni mala. La leche. Muchas gracias. Nada, lo has hecho muy bien. Salud. Y creo que sí que te contrataría. Lo que pasa es que yo creo que tú me vas a decir que no. Por tu leche esta buena, de los hermanos Trulva, sí señor. Venga. Venga, salud. Si yo sabía... Yo sabía que el trabajo era mío. Si estoy bien nacido yo para ser un auténtico fashion victim. Aunque haya tenido que fregar todas estas copas en las que ahora estoy degustando este champán para brindar, porque tengo un nuevo trabajo. Después de todo, alguien tiene que hacerlo. Si yo se vide. Creo que tengo atención. Me está Century... Gracias por ver el video.